Bienvenidos a un video más. El tema de hoy es clima de Puerto Rico. Puerto Rico está localizado en la zona tropical del planeta Tierra. El clima de Puerto Rico se caracteriza por ser siempre como si fuera verano. Debido a su localización, no hay cambios significativos en las estaciones del año. Gracias a este clima, la vegetación siempre se mantiene verde. Claro está, a menos que se enfrente Puerto Rico a poca precipitación o periodos de sequía. Los responsables de regular este tipo de clima en Puerto Rico son los vientos alicios y la brisa marina. Estos vientos alicios y la brisa marina se mueven de este a oeste. Este clima provoca que las temperaturas sean más cálidas en las zonas costeras y más frías en el interior montañoso. Existe otro elemento en el clima de Puerto Rico. Ese otro elemento son las tormentas y los huracanes, los cuales tienen una temporada que comienza en el mes de junio y finaliza en noviembre. El último sistema significativo que impactó a Puerto Rico fue María para el 2017. ¿Cómo se ha afectado a Puerto Rico con el cambio climático? Veamos a continuación. Los efectos más significativos del cambio climático en Puerto Rico son 1. Más huracanes fuertes 2. Aumento en el nivel del mar 3. Erosión costera Vemos un ejemplo de erosión costera en la zona norte puertorriqueña. Nuestras acciones tienen consecuencias. Es hora de que hagamos la diferencia. La pregunta es, ¿cómo contribuyes al ambiente? Recuerda, tu artículo es todo. Será hasta la próxima.